Nuestro Dios y Padre que estás en los cielos, permítanos darte gracias por la oportunidad que nos das en la vida, la salud, tus cuidados, por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra, y en esta hora queremos traer delante tu presencia a todos aquellos, oh Dios, que tienen problemas, dificultades, enfermedades, dolencias, cualquier situación o Dios que estén pasando en su vida, los queremos traer delante tu presencia para que tú, oh Dios, pongas tu mano sanadora sobre ellos, los enfermos, ayuda a los que andan buscando trabajo, a los que tienen problemas en el hogar, donde quiera que sea, sea nuestra luz y nuestro guía, Señor, guíanos, instruyenos, háblanos en esta mañana a través de tu espíritu, y guíanos para no pecar contra ti, Señor, lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien, esta semana el tema que vamos a hablar es un tema sumamente interesante y está relacionado con el trabajo del Espíritu Santo en la transformación de la vida de cada uno de aquellos que le permitimos a Dios entrar a Dios, entrar a nuestro corazón, formar parte de nuestras vidas y guiarnos en el camino que nos lleva cada día hacia Él. Y este, quiero mencionarle, ustedes recuerdan que la Biblia habla acerca de los discípulos, los dos jóvenes discípulos, en este caso, nos vamos a referir a San Juan, el discípulo amado. Antes de comenzar su ministerio con el Señor Jesús, él tenía un sobrenombre, y el sobrenombre que se le había dado a este discípulo amado era Boanerges, o hijos del trueno. Es decir, un ser humano que por la nada se enojaba y explotaba y comenzaba a tener un cierto problema y era difícil tratar con una persona como Juan Juan y su hermano, los hijos de ese video. En la vida del discípulo Juan se ejemplifica la verdadera santificación y entiéndase bien que la palabra santificación significa apartado de para, es decir, apartado por Dios para un propósito. Y el propósito que Dios tenía para Juan el discípulo, que al principio se lo conocía como el hijo del trueno, el Boanerges, ¿no es cierto? Ahora nosotros encontramos en la Biblia que ya no se lo llama así, se lo llama el discípulo del amor. Pero hay algo interesante que notar en lo que la Biblia menciona acerca de otro discípulo, porque en este día vamos a hablar de dos discípulos, de dos discípulos que anduvieron con el Señor Jesús tres años y algo más, observando lo que el Señor Jesús hacía, inclusive recibieron poder para ir a curar, resucitar muertos, sacar demonios, etc. Pero vamos a ver al final qué fue lo que hizo la diferencia en la vida de estos dos hombres. Por ejemplo, nosotros vemos que durante los años de su íntima asociación con Cristo, a menudo fue amonestado por el Señor Jesús y prevenido por el Salvador. ¿Qué sucedió? Lo que pasa es que el apóstol Juan aceptó las reprensiones que el Señor Jesús le hacía. Entonces, al aceptar la invitación del Señor Jesús a cambiar su vida, el apóstol Juan dejó de ser poco a poco el discípulo que se llamaba el hijo del trueno y ahora pasó a ser el discípulo amado. Pero vamos a ver el proceso. Estamos hablando de la santificación. Como ya hemos dicho, ¿qué es la santificación? El trabajo, uno de los trabajos del Espíritu Santo, aunque ya vimos en un tema anterior, que es, vimos acerca del trabajo del Espíritu Santo de interceder por nosotros ante Dios con gemidos indecibles. El otro trabajo que el Espíritu Santo es, después que la persona creyó en Dios, creyó en Dios, creyó en Dios, confesó sus pecados, se arrepintió, confesó sus pecados, fue bautizado y ahora nosotros tenemos que el Espíritu Santo toma el control. ¿Por qué es importante que el Espíritu Santo tome el control del individuo que ha entregado su vida a Dios? Vamos a ver. Quiero ir con ustedes, abrir la Biblia. Vamos a buscar la Biblia en el libro de San Mateo. En el libro de San Mateo. ¿Por qué es importante que el Espíritu Santo tome el control de la vida de aquellos que hemos recibido a nuestro Señor Jesús como Salvador personal? Vamos al libro de Mateo. Mateo está en el Nuevo Testamento. Vamos a buscar el capítulo número 12 y vamos a leer nosotros ahí, ¿no es cierto?, los versículos 43 al 45. San Mateo, capítulo 12, versos 43 al 45. Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Por qué es importante, que el Espíritu Santo tome el control de la vida de aquellos que se han entregado a Jesús? Veamos. Cuando el ser humano permite que suceda lo que dice Apocalipsis 3, 18, 3, 20, perdón, de que Dios toca la puerta del corazón, el cristiano abre la puerta del corazón, le permite a Dios entrar en el corazón del ser humano, el Espíritu que antes dirigía al ser humano es sacado. Y la Biblia dice así, en el versículo 43 del capítulo 12 de San Mateo, dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, cuando llega a Dios, el espíritu inmundo sale, anda por lugares secos, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa, de donde salí. Dese cuenta aquí que el Señor Jesús es el que está hablando y está diciendo que cuando nosotros no permitimos que Dios more en nuestras vidas, el espíritu que gobierna nuestras vidas es un espíritu inmundo, es decir, un espíritu del enemigo. Entonces, cuando llega el Señor Jesús de nuestras vidas, saca del espíritu inmundo de nuestras vidas que nos guió por todos los malos comportamientos, con hábitos que siempre nos llevaban más y más lejos de la presencia de Dios, viviendo de una manera desordenada y vacía. Entonces dice, dice así, volveré a mi casa, dice el espíritu inmundo, y cuando llega, la haya desocupada, la haya barrida y la haya adornada. Póngase a pensar en esto, la haya así, ¿por qué? Porque donde quiera que Dios llega, hay orden. Recuerden cuando el Señor Jesús, Dios el Padre, el Espíritu Santo, comenzaron la creación de este mundo, lo primero que ellos dijeron es, sea la luz. Porque donde quiera que la presencia de Dios llega, aunque Dios es luz, lo primero que Dios hace es crear la luz para el lugar donde Él va a estar, no es cierto, en este caso creó la luz al comenzar la creación. Cuando Dios llega a tu vida y llega a mi vida, lo primero que nosotros vamos a recibir de parte de Dios es la luz. Sea la luz. Entonces Dios comienza a esclarecer en nuestras vidas todo aquello que es oscuro, que no se puede ver bien, aquellas ideas, aquellos conocimientos raros, aquellos pensamientos que nosotros no podemos entender claramente por qué los hacemos, por qué vivimos de esa manera. Entonces, lo que nos dice la palabra de Dios es que este Espíritu que antes nos gobernaba es sacado por Dios. Dios ahora comienza a trabajar en nuestras vidas y comienza a desocupar la casa de todo aquello que antes el enemigo tenía puesto en nosotros. Sigue diciendo que la barra, la limpia, no es cierto, y luego la adorna, aparte de que la acomoda, no es cierto, la adorna. ¿Por qué? Porque cuando nosotros recibimos la presencia de Dios, lo primero que recibimos de Dios, no es cierto, es el perdón de nuestros pecados. Nos acepta en Jesús, nos limpia, nos transforma, nos cambia. Entonces es importante que nosotros notemos que el enemigo que antes ocupaba nuestro cuerpo, nuestra mente, y nos ponía pensamientos raros, malos, deshonestos, y teníamos un comportamiento desordenado y vacío, vacío, entonces ahora vemos que Dios nos está guiando de tal manera que ahora nosotros somos diferentes, somos diferentes. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está guiando nuestras vidas. Entonces, este Espíritu es sacado, va por lugares desérticos y no encuentra donde morar. Y Él dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, se encuentra con la sorpresa de que está, no es cierto, desocupada, barrida y adornada. ¿Por qué está desocupada? Porque habemos muchas personas que comenzamos a andar en los caminos de Dios y de repente, de repente nosotros venimos y nos alejamos de los caminos de Dios. Comenzamos nuevamente a vivir de una manera desordenada y vacía, pero el Espíritu Santo llegó y dejó la casa desocupada, limpia, barrida, no es cierto, adornada. Recuerde que Dios no viene a nuestras vidas por obligación. No crea que lo que la gente le dice, ah, que si no te este, el otro te va a quemar en el infierno. No, Dios no quiere que usted venga a Él por temor. Dios quiere que usted venga a Él por amor, reconociendo el amor infinito de Dios hacia usted, así como hacia mí. Entonces, mire lo que sucede. Sigue diciendo, sigue diciendo la palabra de Dios, sigue diciendo así. Entonces, cuando el Espíritu del mundo vuelve y encuentra que usted ha sido limpiado, perdonado, barrido, limpiado de todo pecado, de toda contaminación, pero se alejó nuevamente de Dios, encuentra la casa vacía. Y Él hace que al venir y observar que usted está limpio otra vez y que ya Dios no gobierna en su vida, dice, va y toma consigo siete espíritus peores que Él y entrados, ¿dónde? En usted, en la casa que el enemigo dice, o en el ser humano, donde el enemigo dice que es su casa, moran allí. Y el postre estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. ¿Por qué? Porque antes solo era uno que lo gobernaba, ahora son ocho. Porque dice que va y trae siete espíritus peores que Él. Por eso usted verá que cada vez que una persona se alejó de los caminos de Dios, su vida es un desastre. Porque todo lo que el enemigo hace, imagínese si antes era un demonio que gobernaba la vida del individuo, ahora son ocho. Multiplique el comportamiento de ese individuo por ocho. O sea, por eso dice, el postre estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Habiendo dicho eso, entonces entendemos ahora el por qué es importante que el Espíritu Santo tome el control de nuestra vida. ¿Por qué es importante? Porque si el Espíritu Santo no toma el control de nuestras vidas, entonces el enemigo va a volver y va a tomar el control de nuestras vidas. La Biblia dice, vamos a leerlo nuevamente, en el libro de, en el libro de Primera de Corintios. Vamos al libro de Primera de Corintios, por favor. Es un libro precioso. Vamos a leer el capítulo seis. Capítulo seis. Miren lo que dice el capítulo seis de Primera de Corintios. Vamos a leer los versículos quince en adelante. Dice así. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Versículo quince estoy leyendo. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. Y dice el versículo dieciséis. O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella, porque dice los dos serán una sola carne, pero el que se une al Señor un espíritu con él es. Miren lo que está haciendo el contraste aquí. Y dice el versículo dieciocho. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo fornica. Y luego dice el versículo diecinueve y veinte. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? El cual está en vosotros. El cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Dios porque habéis sido comprados por precios. Glorificar pues a Dios en espíritu, en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces cuando nosotros analizamos esta parte importantísima acerca de el poder transformador del Espíritu Santo, tenemos que permitir que él entre de frente. Porque poniéndolo de una manera simple funciona de esta manera. O somos de Dios o no somos de Dios. Si somos de Dios, el Espíritu Santo va a tomar el control de nuestras vidas y va a comenzar a transformar en nosotros y va a producir en nosotros el carácter de Cristo. Manso y humilde de corazón. Cuando el Espíritu Santo toma el control de nuestras vidas, nosotros no vamos a ver en los demás los errores que los demás tienen, sino más bien vamos a ver lo bueno que la persona tiene y cómo podemos ayudar a la persona a conocer a Jesús, a tener un contacto con Dios y vamos a vivir de una manera más cerca de Dios. Entonces, habíamos hecho la pregunta, ¿por qué es importante que el Espíritu Santo tome el control de la vida del individuo que se entrega a Jesús? Porque la Biblia dice que Él quiere que nosotros seamos un templo de Él. Y recuerden que en el templo, cuando conocemos lo que es un templo, en el templo no se lleva ninguna cosa inmunda. En el templo de Dios no se trae ninguna cosa que esté contra la voluntad de Dios. Entonces, volviendo atrás al carácter del ser humano, ejemplificado, ¿no es cierto?, en la experiencia de Juan, el discípulo amado, y Judas, el discípulo que traicionó al Señor Jesús, yo quiero mencionarles lo siguiente. Dese cuenta que los dos caminaron con el Señor Jesús por tres años y medio. Los dos miraron al Señor Jesús a hacer milagros. Los dos recibieron poder de parte de Dios para ir a sanar enfermos, resucitar muertos, sacar demonios, predicar el Evangelio. Los dos. Los dos miraron cómo el Señor Jesús mantenía una relación íntima con el Padre de devoción personal. Los dos miraron cómo el Señor Jesús sentía compasión por la gente, cómo los curaba, cómo los sanaba, cómo curaba el alma del sentimiento de culpa. Los dos tuvieron la oportunidad de comer juntos con el Señor Jesús. Los dos tuvieron la oportunidad de vivir una vida de experiencia con el Señor Jesús. Pero la pregunta es, ¿por qué Juan es conocido en la Biblia al principio como hijo del trueno y al final como el discípulo amado? Y Judas Iscariote, que tuvo las mismas oportunidades con Jesús, las mismas oportunidades que tuvo Juan, terminó ahorcándose y separándose para siempre de Dios. La respuesta es sencilla, es sencilla, ¿no es cierto? A medida, escúcheme bien esto, a medida que el carácter del individuo, ¿no es cierto? Es transformado por la presencia del Maestro Divino, cuando se comienza a manifestar en la vida de esta persona una diferencia, un cambio. Cuando usted y yo le permitimos a Dios trabajar en nuestras vidas, entonces comienza a producirse un cambio. Juan, el discípulo amado, deseaba estar con Jesús, deseaba caminar con Jesús, se sentaba cerca de Jesús, estaba atento a las expresiones del Señor Jesús y quería cambiar. La agenda del apóstol Juan al principio era una agenda de que al que a mí viene, pues conmigo se las encuentra. A mí nadie me va a ver la cara porque yo soy Juan, soy el hijo de Zebedeo y yo soy de los que no se dejan ver la cara de nadie. Pero cuando tuvo un encuentro con el Señor Jesús y le dijo, sígueme, entonces él se dio cuenta que el carácter, la fisonomía, las expresiones del Señor Jesús hacia él no eran reprensivas, sino más bien instructivas. Y él comenzó a darse cuenta que el Señor Jesús no comenzó a criticarlo por lo que él era, sino comenzó a trabajar en lo bueno que él tenía y comenzó a transformar de a poco con su carácter, su vida. El Maestro Divino se le manifestaba a todos los discípulos tal cual era, dándoles a entender que él había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Sin embargo, vamos a la otra página de Judas. Judas fue al Señor Jesús con una agenda escrita. Judas observaba al Señor Jesús cuando juraba a los enfermos. Judas observaba al Señor Jesús cuando perdonaba los pecados. Judas observaba al Señor Jesús cuando alimentaba a los miles y cómo trataba a la multitud. Judas veía en el Señor Jesús un rey que era la solución para los problemas terrenales de aquel entonces y para una nación que había sido tomada, no es cierto, como esclava y que estaba bajo el yugo romano. Para Judas, el Señor Jesús era la solución temporal. Para Juan, el Señor Jesús era la solución eterna. Entonces, cuando nosotros observamos a Judas, él está mirando a un Jesús dirigente de un reino donde con sólo hablar la palabra ya no habrían enfermos. Donde tal vez no era necesario ni siquiera ir a trabajar porque con lo mínimo que hubiese el Señor Jesús lo multiplicaba por medio de la oración y miles eran alimentados. Jesús era mirado por Judas como un rey que tenía la solución para cualquier tipo de enfermedad. También Jesús era mirado por Judas como aquel rey que no importa el tipo de persona que fuese, Jesús lo aceptaba. Es decir, había en Jesús la solución que Judas y Cariote estaban buscando. ¿Y quién como Jesús para ser aquel líder para derrocar a los romanos? Con Jesús, Judas encontró la solución temporal de los problemas y las soluciones que él andaba buscando. ¿Pero qué sucede? Cuando usted y yo miramos a Jesús desde ese punto de vista. ¿Qué sucede cuando nosotros apartamos la agenda de Dios a un lado y ponemos la nuestra para que sea la que se haga? Miren, cuando nosotros hacemos esto en nuestras vidas nunca vamos a ver un cambio porque vamos a ser de aquellas personas que siempre vamos a estar pensando de que tenemos algo que brindar a los demás y que no tenemos nada que recibir para nosotros. Judas como era uno de los más preparados del grupo siempre pensaba que él era aquel que podía dirigir guiar instruir capacitar y que no era necesario que nadie le enseñase porque él ya había sido enseñado. El Señor Jesús dice en su palabra que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido pero en la agenda de Judas él no estaba perdido él estaba mirando las oportunidades de cómo sacar ventaja de Jesús pero no ventaja para que lo lleve a tener un encuentro personal con él y transforme su vida sino ventaja en cómo hacerse rico cómo sacar ventaja de los demás a través del Señor Jesús. Sin embargo mire usted el contraste entre estos dos hombres en notable contraste dice este libro hecho de los apóstoles página 445 literal 2 dice en notable contraste con la obra de santificación realizada en la vida de Juan está la experiencia de su discípulo Judas así como su compañero este profesaba ser discípulo de Cristo pero poseía solemnemente la forma de la piedad mire usted pero poseía solamente perdón la forma de la piedad sigue diciendo no era sensible a la hermosura del carácter de Cristo y a menudo mientras oía las palabras del Salvador afloraba la convicción de su culpabilidad pero no humilló su corazón ni manifestó sus pecados resistiendo a la influencia divina deshonró al maestro mire usted a quien profesaba amar porque imagínese todo aquel que miraba a los discípulos de Jesús miraban reflejado en ellos el carácter de Dios porque eso fue lo que vino a hacer el Señor Jesús a reflejar el carácter del Padre no es cierto a través de la vida del Señor Jesús y recuerden que si se llamaban discípulos era porque el Señor Jesús los había tomado para entrenarlos y traspasar su carácter su información en ellos para que ellos sigan no es cierto haciendo más discípulos pero que sucedió con Judas él deshonró a su maestro pretendiendo ser un discípulo pero no aceptando el principio de amor de Dios para su vida a menudo mientras oía la palabra del Señor como que le llegaban al corazón como que decía de verdad yo necesito cambiar pero nuevamente se olvidaba no es que yo he venido este es el propósito por el cual yo he venido y mire usted este hombre en la práctica en la práctica no era un cristiano verdadero no era un discípulo verdadero por eso al final nosotros vemos que él se juega la última carta la última carta que él se juega es forzando al Señor Jesús a que se revele revele su poder y se declare rey y vaya hace un negociado con los principales sacerdotes con aquellos que estaban encargados y entonces le dice mire que me dan si yo les entrego al maestro pensando así que si él forzaba al Señor Jesús a que fueran y lo apresaran de esa manera él no se iba a apresar y se iba a declarar el rey no entendiendo y recuerden que muchos de nosotros vivimos como vivimos porque no entendemos el propósito de Dios para nuestra vida tampoco entendemos el propósito que Dios tiene para este mundo y por no entender a Dios y al propósito que tiene para con nosotros muchos de nosotros desperdiciamos la oportunidad que Dios nos da de vivir una vida santa de vivir una vida apegada a la vida de Dios de vivir un cristianismo que realmente refleje el carácter de Dios porque Dios vino a que el carácter que se había deformado en el ser humano el carácter que Dios puso al principio que se deformó por el pecado vuelva no es cierto a ser restablecido en el ser humano a Juan y a Judas queridos amigos y queridos hermanos se los nombra en la Biblia como aquellos hombres que tuvieron la oportunidad de tener un encuentro personal con Dios y que haber tenido un encuentro personal con Dios debía haber hecho la gran diferencia en su vida pero nosotros vemos que solo en Juan hizo diferencia en la vida el que antes era llamado el hijo del trueno ahora es llamado el hijo el discípulo amado y el que antes era llamado no es cierto Judas el preparado el que había venido supuestamente para ayudar al Señor Jesús ni siquiera no es cierto la Biblia habla bien de como murió este hombre una cosa importante que debemos de notar concerniente al trabajo del Espíritu Santo habíamos dicho que es muy importante que el Espíritu Santo tome el control de nuestras vidas porque si él no la toma la va a tomar el enemigo no hay término medio no hay término medio o estamos con Dios o no estamos con Dios entonces semejante transformación de carácter como la que se observa en Juan solamente se la puede obtener cuando nosotros le abrimos la puerta a Dios para que trabaje nuestro corazón mire el cristianismo no se hizo solamente para ser oído el cristianismo se hizo para ser vivido cuando usted escucha que le dan una medicina para una enfermedad la medicina no va a tener efecto si usted no se la toma el Espíritu Santo quiere que usted y yo seamos salvos él lo ve a usted como la persona más preciosa que pueda haber en esta tierra él ni siquiera viene a criticarlo ni a apocarlo ni a decirle que no tienes valor más bien él dice ni yo te condeno vete y no peques más porque es el propósito de Dios que usted y yo alcancemos la salvación él es todopoderoso para salvar y para salvarnos de cualquier cualquiera sea la circunstancia en la que nos encontremos miren lo que encontré en el libro de los apóstoles página 446 literal 3 Juan era un maestro de santidad ¿por qué? porque permitió que el Espíritu Santo trabajara en su vida y cualquiera que tiene esta esperanza en él dice él en primera de Juan capítulo 3 verso 3 dice cualquiera que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo así como Dios es puro entonces cualquiera que tiene esta esperanza en Dios de santificación lo va a lograr porque Dios ha prometido ayudarnos en cada instante de nuestras vidas a alcanzar este propósito miren lo que dice el capítulo de primera de Juan 2 6 dice así todo aquel que permanece en él no continúa pecando todo aquel que permanece en él estoy leyendo el versículo 6 de primera de Juan capítulo 3 todo aquel que permanece en él no continúa pecando todo aquel que sigue pecando no le ha visto ni le ha conocido entonces que es lo que nos está diciendo la Biblia usted sabe que Cristo es la luz Juan 1 9 vamos a buscar lo que dice la Biblia Juan 1 9 en la Biblia Juan 1 9 dice a mí me gusta leer la Biblia porque así no hay alguien que diga bueno es que es las palabras del predicador no veamos el libro de San Juan 1 9 vamos 1 9 que dice hablando de Jesús Jesús la luz verdadera dice aquella luz verdadera que alumbra todo hombre venía a este mundo en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho pero el mundo no le conoció a los suyos bien de los suyos no le recibieron más a todos los que le recibieron los que creen en su nombre les dio potestad a ser llamados hijos de Dios versículo 4 en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres entonces cuando nosotros notamos esto nos damos cuenta que la luz verdadera que es Jesús llega al ser humano y cuando la luz verdadera que es Jesús llega al ser humano no puede no puede haber comunión entre lo bueno y lo malo porque Jesucristo ahora está guiando su vida pero cuando nosotros nos apartamos de Dios quedamos sin su protección porque nos alejamos de Dios entonces el enemigo vuelve a tomar control de nuestras vidas que es lo que pasa con muchos de nosotros ahora muchos de nosotros vivimos un cristianismo religioso de palabras no vivimos un compromiso con Dios un cristianismo de compromiso con Dios un compromiso de un commitment con Dios un compromiso donde yo le entrego mi vida a Dios y ahora el Espíritu Santo toma el control de mi vida y Él produce en mí el querer como la sea de su voluntad entonces eso pasó con Judas Judas fue a donde el Señor Jesús se comprometió a seguirlo donde quiera que el Señor iba pero no entregó su vida a Jesús no permitió que el Espíritu Santo trabaje en su corazón mire por ejemplo lo que dice el apóstol Pablo en 1 Tessalonicenses capítulo 3 verso 4 dice así porque esta es la voluntad de Dios vuestra santificación ¿cuál es la voluntad de Dios? vuestra santificación y sigue diciendo el versículo que os apartéis de inmoralidad sexual y sigue hablando ¿qué es santificación otra vez? santificación es haber sido apartado por Dios para un propósito especial por eso el Señor Jesucristo dijo en San Juan 17 17 santificalos en tu verdad tu palabra de verdad no podemos ser santificados en ninguna otra cosa que no sea en Dios que no sea en Dios mire la verdadera santificación es consecuencia del desarrollo del principio del amor cuando usted entre una relación de amor con Dios no de temor entonces nosotros comenzamos a desarrollar este hermoso beneficio de la santificación Dios Dios es amor dice la Biblia y el que vive en amor vive en Dios y Dios en él la Biblia dice el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor la vida de aquel en cuyo corazón habita Cristo revelará una piedad práctica cuando estábamos hablando en la escuela sabática en la clase decíamos que muchas veces nosotros lo que nos decimos ser cristianos somos un obstáculo para aquellos que andan buscando a Dios ¿por qué? porque muchas veces nosotros no tenemos una vida de piedad práctica solamente somos religiosos y no somos cristianos consagrados a Dios y cada vez que se nos presenta la oportunidad de hacerlo malo lo hacemos sin darnos importancia sin darle importancia sin darnos cuenta que estamos poniendo en juego nuestras vidas y las vidas de aquellos que nosotros influenciamos para bien o para mal porque la gente te observa la gente me observa y ellos van a juzgar el evangelio de acuerdo a mi comportamiento y a tu comportamiento ellos van a decir realmente si tu vida y mi vida han sido transformadas por Dios y si ese evangelio que yo predico tiene poder de salvar vidas y de acuerdo a mi comportamiento la gente saca conclusión ah bueno es que mire fulano es religioso pero sin embargo él hace esto y aquello pero eso es una vergüenza para nosotros lo que nos llamamos ser cristianos porque así como Judas fue una vergüenza para Dios que durante tres años y medio compartió con él recibió recibió poder de él y al final llegó no cierto a traicionarlo porque no entendió a Dios porque no dejó que Dios le explicase en su vida personal el propósito para él entonces la vida de aquel cuyo corazón no cierto es una morada de Cristo comienza a experimentar un cambio el apóstol Pablo dice en el libro de los Gálatas que ahora los frutos del Espíritu Santo comienzan a ser no cierto gozo paz paciencia venididad bondad fe templanza dominio propio amor fe etc ¿por qué? porque solo a través del poder transformador del Espíritu Santo es que nosotros vamos a experimentar estos cambios si no le permitimos es como simplemente que nosotros nos pongamos un traje impermeable y queramos echarnos agua y el agua solo pasa por encima y no nos llega a nosotros Dios quiere que usted sea salvo Cristo Cristo vino a morir en la cruz del Calvario porque le ama Cristo vino a dar su vida porque usted es importante para él no desprece la oportunidad que Dios le está dando de venir a él la Biblia dice ahora somos hijos de Dios pero no sabemos lo que vamos a hacer hasta el día no es cierto que seamos transformados y podamos ver a Jesús tal cual es eso es importante notar los que quieren alcanzar la bendición de la santidad deben aprender primero el significado de la abnegación usted y yo necesitamos ver a Jesús en la cruz todo aquel que quiera venir a Dios tiene que venir primero a Jesús en la cruz tiene que primero ver a Jesús en la cruz porque muchos de nosotros queremos vivir para siempre pero muchos de nosotros no sabemos cómo vivir ahora y porque no sabemos cómo vivir ahora es que el Espíritu Santo cada vez que nosotros entregamos nuestra vida a Dios toma el control de nuestras vidas es importante notar por ejemplo el libro de primera de Juan capítulo 4 verso 16 que dice vamos a ver dice así perdonen y vos y nosotros hemos conocido y creído en el amor que Dios tiene para con nosotros a donde usted y yo podemos ver el amor que Dios tiene para con nosotros en la cruz del calvario no hay otro lugar en que usted y yo podamos ver de manera infinita el amor inmensurable de Dios que en la cruz del calvario cuando Cristo está extendiendo su mano dice al Padre inclusive incluyendo a aquellos que le estaban maltratando Dios Padre perdónalo porque no saben lo que hacen y muchas veces usted y yo vivimos como vivimos porque no sabemos lo que hacemos porque no hemos conocido a Dios y no hemos conocido el propósito que Dios tiene para con nosotros Dios es amor sigue diciendo el versículo 16 de primera de Juan 4 y el que permanece en él permanece en Dios y Dios permanece en él no es un asunto de que hoy día estoy con Dios y mañana me doy unas vacaciones y después regreso con Dios no el asunto con Dios es todos los días es un acercamiento a Dios perenne un acercamiento a Dios de todos los días y aquellos que queremos experimentar la transformación de nuestra vida tenemos que darle la oportunidad a Dios entonces sigue diciendo hecho de los apóstoles página 40 447 dice los que quieren alcanzar la bendición de la santidad deben aprender primero el significado de la abnegación la cruz de Cristo es la columna central sobre la cual descansa el sobremanera alto y eterno peso de gloria sobre la cruz de Cristo usted no va a encontrar en ningún otro ser salvación sino en Jesús usted no va a encontrar en ningún otro el medio por el cual Dios quiere salvarlo sino a través de la cruz de Cristo en la cruz del Señor Jesús es donde nosotros vemos realmente cuánto valemos y es donde nosotros analizamos que realmente lo que yo creía que valía de acuerdo a mi concepto no sirve para nada el apóstol Pablo era un hombre muy estudiado muy letrado que había tenido un doctorado en filosofía y religión y ahora cuando se encuentra con uno de los reyes le dice Pablo las muchas letras te tienen confundido pero no es que las muchas letras lo tienen confundido porque Pablo dijo desde hoy en adelante que yo he tenido un encuentro con el Señor Jesús desde hoy en adelante para mi el vivir es Cristo y el morir es ganancia y todo lo que he recibido y déjenme decirle un detalle de esto el apóstol Pablo para llegar a ser un fariseo para llegar a ser el discípulo entrenado por el rabino Gamaliel tenía que haberse aprendido todo el antiguo testamento de memoria tenía que haberse aprendido todos los reglamentos que eran muchos que los judíos tenían en aquel entonces él tenía que saberse de memoria todo lo que decía la Biblia el antiguo testamento y él gastó mucho de ese niño estudiando y aprendiendo y memorizándose etcétera etcétera para llegar a ser el discípulo de Gamaliel y una vez que fue elegido el discípulo de Gamaliel tenía que aprender todo lo que este rabino tenía para traspasárselo a él por eso él dice yo era entre los fariseos fariseo de fariseo era romano de nacimiento como que usted está diciendo ahora yo soy ciudadano americano tiene gallardía tiene fuerza entonces él dice todo esto lo tengo por basura por aceptar a Jesús usted me está entendiendo me estoy haciendo entender es decir no es lo que usted tiene no es lo que usted es lo que lo hace importante es lo que Dios es lo que lo hace importante a usted y a mí es lo que Dios ha hecho por usted y por mí Dios quiere que nosotros entendamos que este principio de salvación que Dios quiere implantar en nuestra vida no procede de nosotros procede de Dios nació en la mente de Dios y es por eso que en el proceso de la santificación nosotros tenemos que darle oportunidad a Dios déjeme explicarle que el proceso de la santificación no es un asunto de una semana no es un asunto de unos días hoy me someto a Dios y mañana pasado pues me despliego de Dios no la Biblia dice en el libro de San Juan capítulo 15 léalo por favor todo el capítulo y dice separados de mí no podéis hacer nada no es lo que usted quiera hacer para ser salvo el apóstol Juan dice que por sal somos gracias por gracias somos salvos y esto no es don de nosotros ni por algo que usted usted y yo hayamos hecho es un don de Dios a través de Cristo Jesús por fe entonces miren lo que significa esto les leo este pensamiento bellísimo que encontré en este libro es muy interesante cuando usted comienza a leer no cierto la Biblia y compararlo con los escritos del Espíritu de profecía miren lo que dice la santificación no es obra de un momento una hora o un día sino de toda la vida en otras palabras sin santificación no va a haber glorificación primera de Corintios 15 usted lea el capítulo usted y yo si entregamos nuestras vidas al Señor Jesús desde ahora en adelante cuando Él venga por segunda vez nosotros vamos a ser transformados vamos a ser glorificados este cuerpo mortal se va a vestir de inmortalidad y vamos ahora a vivir una vida no cierto de glorificación pero no habrá glorificación en ningún ser humano que no permita al Espíritu Santo trabajar en el proceso de la santificación sigue diciendo no se la consigue por medio de un feliz arranque de los sentimientos sino que es el resultado de morir constantemente al pecado y vivir cada día para Cristo usted recuerda cuando el enemigo vino a atentar al Señor Jesús que usó el Señor Jesús como herramienta de defensa un escrito está escrito está al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás o acaso no está escrito que la Biblia dice no robarás escrito está que la Biblia dice no matarás pero hermanos el problema tan terrible es esto que muchas veces nosotros queremos que la gente cambie pero no queremos nosotros ser cambiados por eso en mi iglesia tenemos este lema ahora sé el cambio que tú quieres ver en los demás sé el cambio tú mismo si tú quieres ver a otra persona sonreír pues comienza a sonreír tú si tú quieres ver a una persona feliz porque ha entregado su vida a Dios se empieza a ser feliz tú si tú quieres ver a una persona alegre estudiando la Biblia si tú quieres ver a una persona orando si tú quieres ver a una persona cantando y alabando a Dios empieza tú mismo no esperes ver el cambio en los demás sin empezar en ti en la iglesia y en mi iglesia ahora tenemos este dilema en inglés y en español ve el cambio sé tú el cambio que tú quieres ver en los demás porque Cristo no te llamó para ir a cambiar a los demás Cristo te llamó para tú ser cambiado para yo ser cambiado no es un asunto de la noche a la mañana es un proceso y ese proceso es de toda la vida de toda la vida no pueden corregirse los malos sin ser reformas en el carácter por medio de esfuerzos débiles que usted y yo querramos hacer solamente venceremos mediante un prolongado y perseverante trabajo penosa disciplina y duro conflicto no sabemos en el día actual cuán intenso será nuestro conflicto en el día siguiente usted lo sabe yo no lo sé cada día tiene su propio afán y la experiencia que yo tuve hoy recuerden los obstáculos vencidos hoy que ya hablamos la vez pasada son mi herramienta para poder vencer los obstáculos de mañana porque así como ya he visto la mano de Dios trabajando en mi vida hoy para ayudarme a ser victorioso en ciertos aspectos de mi vida la puedo ver cuando me encuentre con otros sistemas no ciertos de vida diferentes entonces entendamos esto bien importante mientras reine Satanás escuche bien mientras reine Satanás tendremos que dominarnos a nosotros mismos y vencer los pecados que nos rodean mientras dure la vida no habrá un momento de descanso un lugar en el cual podamos llegar a decir alcancé plenamente el blanco la santificación es el resultado de la obediencia prestada durante toda la vida que precioso no cierto vivir conectado con Dios toda la vida vivir siendo un instrumento en las manos de Dios para que otros puedan ver que el Evangelio tiene poder para transformar nuestras vidas cuando nosotros entendemos esto nos damos cuenta que sin Cristo no somos nada Jesús dijo yo soy el camino yo soy la verdad y yo soy la vida nadie viene al Padre sino por mí y recuerde el poder transformador del apóstol perdón el poder transformador del Espíritu Santo en nuestras vidas es un trabajo que él quiere realizar diariamente ¿cómo podemos vencer? cada vez que usted vea que es tentado pues llame a Dios dígale a Dios Señor mira tengo este problema jamás escuche bien jamás Dios le va a quitar un problema para que usted siga sin ningún compromiso recuerde lo que pasa con la mariposa la caterpillar en la transformación en la metamorfosis si hay alguien que estaría ayudando a la mariposa a salir del cacum o de donde está envuelta y la ayuda a salir de ahí si hay alguien que ayuda a la mariposa a romper no cierto su empultura la mariposa jamás tendrá la fuerza suficiente para volar jamás tendrá la fortaleza que necesita para poder volar por millas y mantenerse fuerte usted jamás va a llegar a ser cristiano fuerte si le pide a Dios que le quite las pruebas pídale a Dios que le dé la fortaleza para poder vencer entonces cuando usted le pide a Dios la fortaleza para poder vencer usted va a experimentar lo que experimentaron los tres jóvenes en Babilonia recuerden ustedes que el horno fue calentado siete veces más como para infundir miedo en el carácter de estos tres jóvenes valientes y cuando ellos vieron que el horno se calentaba siete veces más dijeron Señor y si a Dios le agradase no librarnos sepa oh Rey que estamos decididos morir no importa cuantas veces calientes el horno nuestra decisión es servir a Dios viviente y no vamos a doblegarnos ante tu mandato ni vamos a doblar nuestras rodillas ante tu imagen si ellos no hubiesen tomado esa decisión ustedes creen que hubieran experimentado la maravillosa experiencia de ver al Señor Jesús entre ellos en el problema del fuego que tanto fue la sorpresa para el rey Nabucodonosor que dijo pero si fueron tres los que fueron lanzados yo veo un cuarto y es como el hijo de los dioses porque cuando usted se somete a Dios no hay problema en este mundo que Dios no pueda resolver no hay montaña en su vida que Dios no pueda resolver mover pero la hace con usted si Dios nos quita todos los problemas que nos aparecen entonces nosotros somos débiles hágase la idea de como que usted va a estudiar y el profesor cuando le da el examen dice ah fulano no te preocupes yo voy a contestar por ti y luego usted recibe su título de doctor y se da cuenta de que yo no sé a mi me dieron ese papel ahora yo que voy a hacer con eso necesitamos necesitamos experimentar una vida de comunión con Dios esto no es un asunto de grupos este no es un asunto de porque mi mamá estudia porque mi mamá lee porque mi mamá va a la iglesia porque mi papá ora porque fulano yo más no señor Cristo es un Dios personal personal para ti personal para mi ¿por qué? porque los problemas que tiene tu mamá tu papá tu hermano tu pariente los problemas que tengo yo no los tienen los demás y recuerde usted puede conversar a los demás de la experiencia que tiene con Jesús pero no puede compartir esa belleza con los demás usted no puede coger un pedacito de su experiencia con Dios y pegarse sobre el otro cada uno de nosotros tenemos que experimentarlo por pequeño o por grande que seamos tenemos que experimentar el encuentro con Dios Judas perdió esa oportunidad porque su agenda era hacer que Jesús fuera un rey que gobernase en esta tierra derrocarse a los romanos y no hubiera hospitales no hubiera supermercados etc. porque Jesús es todo es verdad Jesús es todo pero Judas perdió de vista el propósito de Dios que era salvar y buscar lo que se había perdido de que le valdría al Señor Jesús no es cierto venir y nombrar a ser rey y el resto del propósito faltaba mucho en el plan de la salvación si usted lee la historia del santuario si usted lee el santuario el proceso que se hacía faltaba mucho por hacer y Judas no entendió eso porque no leyó la Biblia él no leyó el Antiguo Testamento y leyó el principio establecido por Dios por eso pensó mal lo mismo pasa con usted y conmigo si no leemos la Biblia jamás entenderemos el propósito de Dios para usted y para mí y el Espíritu Santo está para ayudarnos y tenga entendido que el Espíritu Santo no viene a usted para revolcarlo en el piso para hacerlo saltar como loco para hacerlo hablar lenguas extrañas para hacerlo sentir un tonto el Espíritu Santo viene a usted darle personalidad el Espíritu Santo llega a su vida para cambiar su vida para bien el Espíritu Santo llega a su vida no para hacerlo ver un tonto hacia los demás o que habla tonterías que nadie les entiende el Espíritu Santo llega a la persona para que usted sea una nueva criatura muchas personas tienen el concepto equivocado de que el Espíritu de Dios llega a la vida y comienzan a saltar a revolcarse que los tocan y tiemblan y todo eso no es el Espíritu de Dios eso es burlarse de Dios recibir el Espíritu de Dios es tener una nueva vida recibir el Espíritu de Dios es ver los frutos del Espíritu en su vida y cuando el Espíritu Santo lo quiere usar a usted va a hacer que usted haga cosas que usted piensa que lo está haciendo de una manera normal y la gente lo está viendo de una manera diferente dice aquí hay quienes profesan santidad quienes declaran que están completamente con el Señor quienes pretenden tener derecho a las promesas de Dios mientras rehúsan prestar obediencia a sus mandamientos en el libro de San Mateo capítulo 25 cuando Dios habla de los dos grupos Dios dice al último grupo aquellos de los cabritos y sabían ustedes por qué se los llama los cabritos porque nunca quisieron crecer porque a pesar de que recibieron día tras día la palabra de Dios les pasó como el aceite sobre el agua y nunca hizo beneficio en sus vidas pensando que el conocimiento te salva el conocimiento no salva a nadie Cristo es el que salva y Cristo quiere estar en tu corazón entonces dice ahí puso a la derecha las ovejas a la derecha los cabritos un cabrito es aquel que se alimenta con cositas delicadas comienza con leche de la mamá y luego cositas finas pero una oveja una oveja verdadera es aquella que dedica a estudiar a la Biblia estudiar la palabra de Dios a orar es aquel que dedica tiempo para estar en comunión con Dios que cuando vienen los problemas no se da por vencidos sino que busca ayuda en Dios y es fortalecido en Dios y esta gente al final recibe apartados de mí hacedores de maldad pero sabían ustedes que si usted coge una Biblia que tenga el significado original o usted coge una Biblia en inglés ellos dicen apartados de mí gente sin ley lowlessness gente que no guarda los mandamientos y no lo estoy diciendo yo busque cualquier Biblia en inglés recuerden que la traducción Reina Valera primero fue en inglés y luego en español por eso la gente lo tradujo apartados de mí hacedores de maldad ¿quién es un hacedor de maldad? a quien nos guarda los mandamientos de Dios pero eso no es el tema ahora lo que estamos hablando es que muchos decimos que somos santos y reclamamos la santidad y los privilegios de aquellos que han sido santificados por Dios sin querer obedecer a Dios ni guardar sus mandamientos el problema más grande del ser humano ahora es el mismo problema que hubo cuando el Señor Jesús vino cuando el Señor Jesús vino a la tierra muchos incluyendo todo el pueblo de Israel estaba tan apegado a la ley que todo lo hacían apegado a la ley pero no quisieron aceptar al Señor Jesús como salvador personal que era el que dio la ley el que vino a reflejar el verdadero carácter de la ley que sucede ahora mire como trabaja el enemigo y por favor presta atención a esto que esto es su vida lo que usted tiene que hacer no lo que yo tengo que hacer porque yo ya lo sé y con la ayuda de Dios lo estoy tratando de vivir cada día pero es ustedes que tienen que creer lo que la Biblia dice mucha gente ahora ha aceptado a Cristo como su salvador personal pero desprecia la ley de Dios al principio cuando el Señor Jesucristo vino la gente apreciaba la ley de Dios pero despreció al Señor Jesús ahora que ha hecho la gente la gente acepta a Cristo como salvador personal pero no acepta su ley no podemos separar lo uno de lo otro no podemos vivir y disculpen la expresión de vivir un cristianismo como chivo sin ley tenemos que obedecer a Dios y esta gente dice aquí que quiere recibir quienes pretenden tener derecho a las promesas de Dios mientras rehúsan prestar obediencia a sus mandamientos recuerde que cada mandamiento de Dios es una promesa porque si usted no roba nadie lo va a andar persiguiendo porque si usted honra a su padre y a su madre usted va a vivir largos días porque si usted no es calumnioso nadie lo va a tener como hablador y falso testimonio porque si usted no anda quitando la mujer a su prójimo haciendo esto y aquello usted no va a ser perseguido y nadie lo va a odiar si usted no es envidioso usted va a ser una persona amable y vamos a los mandamientos que corresponde a Dios si usted sabe que Dios es uno solo usted va a amarlo usted no va a ser una imagen que Dios dice no tendrá imagen o no tendrá imagen de ninguna cosa semejanza de lo que está arriba en el cielo en la tierra debajo de la tierra en las aguas etc porque si usted ama a Dios usted no va a tener un retratito de Dios ay aquí está Diosito no si para eso vino Cristo es nuestro abogado es nuestro intercesor el Espíritu Santo también dice no va a tomar el nombre de Dios en vano la Biblia dice en el libro de los crónicas si mi pueblo que mi nombre invoca si mi pueblo que mi nombre invoca se humilla oiga si usted toma el nombre de Dios como usted es un cristiano no tomará el nombre de Dios dice yo soy cristiano y vive como un chivo sin ley jamás el proceso de la santificación tiene un objetivo el objetivo es cambiarlo a usted San Pablo dice si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron todas son hechas nuevas usted puede decir bueno es que tú eras eso es que era señor el diablo puede venir a su vida y decir es que tú eras esto y esto usted tiene que decirle si es verdad yo era pero gracias a Jesucristo ahora soy un hijo de Dios y dice la Biblia y aún no se han manifestado lo que hemos de hacer pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es entonces dichos transgresores de la ley quieren recibir todas las cosas que fueron prometidas a los hijos de Dios pero eso es presunción de parte de ellos por cuanto Juan nos dice miren lo que nos dice Juan que el verdadero amor a Dios será revelado mediante la obediencia a los mandamientos de Dios si me amáis dice la Biblia guardan mis mandamientos así de simple mucha gente dirá no pero es que ahora somos salvos por gracias ya no necesitamos los mandamientos entonces díganme usted que país del mundo es un país que no tiene ley no podemos vivir un cristianismo sin la ley de Dios entiéndame bien por favor la ley de Dios es como un espejo para mostrarnos el pecado que nos lleva ahora Jesús que tiene la solución la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado si usted mira la ley de Dios como que ya fue quebrantada usted está diciéndole a Dios Dios bueno ¿para qué viniste a morir por mí? sin ley no hay pecado sin espejo yo no tengo un espejo aquí donde estoy ¿cómo me va a ver si estoy despeinado? no sé pero tan pronto cuando yo tengo un espejo me doy cuenta que estoy sucio que mi corbano está mal puesta que estoy despeinado así pasa con la ley de Dios cuando usted tiene la ley de Dios delante de usted se da cuenta donde ha pecado y lo lleva a Jesucristo la Biblia dice que la ley ha sido nuestro medio nuestro hallo que nos lleva a Dios que tiene la solución en la cruz del Calvario entonces muchas de estas personas tienen tanta confusión y confunden a tanta gente que ni ellos mismos saben lo que creen porque aunque la Biblia dice somos gracias salvo por gracias no podemos dejar de guardar la ley de Dios 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 será revelado mediante la obediencia a todos sus mandamientos y recuerden que la Biblia dice que los mandamientos de Dios no son no son gravosos ahora entiéndase una cosa bien importante aquí Juan no enseñó que la salvación puede ser ganada por la obediencia la obediencia es un resultado de haber tenido un encuentro con Dios le voy a poner un ejemplo mire usted esto suponiendo que yo conozco a mi esposa que ahora a mi novia que ahora es mi esposa y ella pues tiene un trabajo de prestigio y yo soy simplemente un trabajador por ahí que anda recogiendo la basura en la calle y cuando ella sale de su oficina yo la veo que está saliendo y me la acerco y le digo mire señorita aquí está mi ropa sucia llena de basura y todo la quiero limpia para el día lunes ella me queda y este que le dio está loco que le pasa usted no sabe quien soy yo si yo sé quien es usted pero yo quiero que usted venga coja mi ropa me la lave así como está y me la traiga planchadita lunes es probable que la señorita llame hasta los security y me echen porque le estoy faltando respeto pero piensen esto que sucedería si este limpiador de calles de basurero no cierto viene y comienza a tratar a esta chica con buenos morales con aprecio la saluda cortesmente la ayuda si es posible el carro de ella está sucio se lo limpia y mira cualquier cosa cualquier detalle y un día viernes por la tarde y un día viernes le ofrece una florcita usted sigue siendo el barrendero que por cierto ser barrendero no es nada malo es un privilegio poder servir y mantener una ciudad limpia y tener todo limpio pero ahora esa persona viene y le entrega una florcita a aquella mujer que es bien educada y gana mucho dinero y la forma como usted la trata está llamando su atención y un día usted anda por el mall ya no anda con su ropa de basurero anda con su ropita de verano bonito y ella también y se encuentra en el mall y ella lo ve y usted pues chuta tiene un poquito de recelo porque usted sabe quien es ella pero ella lo ve y como sabe que usted la está tratando con ternura y con amor comienza y le hace de la mano hola fulano y usted se acerca y dice te gustaría mire tomando una tacita de café un tecito un yogur y ella le dice que sí y comienza una amistad una amistad y ella comienza a darse cuenta que dentro de ese ropaje de barrendero hay un noble hombre un corazón humilde un corazón noble una persona simpática que ama que es sincera y ella comienza a sentir simpatía por usted y llega el momento que hay amor aparte de la amistad hay amor se casa ahora pues usted pues no va a llevarla a subir de casita que tiene porque ella es rica tiene mucho ahora usted sigue siendo el mismo barrendero como Cantinflas en su película sigue siendo el barrendero pero ella que lo ama usted tanto jamás va a permitir que usted vaya el día lunes a trabajar con una ropa sucia porque lo ama el amor hace que las personas cambiemos cuando usted ama a alguien usted demuestra realmente con hechos que esa persona es importante y usted comienza a hacer por esa persona cosas que antes sin amarlo nunca podría haber hecho cuando usted tiene un encuentro con Dios y comienza a amar a Dios usted se da cuenta que el amor de Dios es tan grande que constribe su corazón y lo atrae a él usted hace por Dios lo que ni siquiera Dios le pide que haga y comienza a obedecer a Dios porque la obediencia a Dios viene por el principio de relacionamiento con Dios pasar tiempo con Dios conocer a Dios creer a Dios entonces Juan no está diciendo que yo tengo que ser obediente para ser salvo Juan está diciendo que yo tengo que ir a Jesús para ser salvo pero tengo que permitir que la obra de Cristo a través del Espíritu Santo en mi vida sea una realidad el amor de Cristo cambia vidas usted no puede decirme que tiene 100 años siendo cristiano y sigue siendo la misma persona mediocre de toda la vida sigue siendo la misma persona chismosa de toda la vida sigue siendo la misma persona falsa embustera de toda la vida sigue siendo la persona que le da lo mismo fial que quedar debiendo en la vida cristiana si usted aún está experimentando este estilo de vida es porque usted no le ha permitido a Cristo trabajar en su corazón yo no sé que va a pasar mañana mire la pandemia que estamos experimentando nadie se lo esperaba mucha gente ha muerto muchos seres queridos se han ido y aún no sabemos que puede pasar con nosotros pero una cosa si yo sé que el Dios a quien yo le predico a usted es un Dios que tiene poder para salvar un Dios que tiene poder para transformar vidas un Dios que tiene poder para rescatarlo del hoyo donde usted se encuentra y traerlo al reino de su madre hijo porque Dios quiere que usted sea una nueva criatura Dios quiere que usted y yo regresemos de vuelta a casa la Biblia dice al mismo Señor Jesús en el mundo tendréis aflicción pero recuerda yo he vencido al mundo Jesús oró al Padre diciendo Padre yo no oro que los quites del mundo porque mientras vivan tienen que estar en este mundo pero que los guardes del mal el propósito de Dios a través de su Espíritu Santo es ayudarnos a llegar salvos al punto de la glorificación cuando Cristo venga por segunda vez y estos mortales se han vestido de inmortalidad en un abrir y cerrar de ojos Cristo quiere que usted le permita día a día ¿no es cierto? vivir esta experiencia vuelvo a decir los obstáculos que se nos presentan son desafíos para probar realmente cuánta fe tenemos en Dios y pues permitirle a Dios que a través de nosotros podamos alcanzar la victoria muchos son los que se encuentran los que se esfuerzan por obedecer los mandamientos de Dios tienen poca paz y alegría esa falta en su experiencia es el resultado de no ejercer fe recuerde fe la fe lo lleva a usted y vamos a terminar con este precioso versículo que encontramos en la Biblia en el libro de los Salmos vamos al libro de los Salmos por favor Salmos 37 mire lo que dice el libro de los Salmos 37 por favor si usted no tiene una Biblia busque una Biblia léala no hay nada más hermoso que leer la Biblia y aprender de Dios dice vamos a ver los versículos 4 vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 5 Salmos 37 es un Salmo maravilloso si usted le da oportunidad a Dios de poder vivir la experiencia de una relación con el diario usted va a aprender esta belleza de la palabra de Dios dice así primero no te impacientes a causa de los malignos ni tengas envidia de los que hacen iniquidad recuerda que tú eres un cristiano el Espíritu Santo dice que es usted y yo un templo porque como hierbas serán pronto cortadas y como la hierba verde se secarán versículo 3 que es lo que tiene que hacer que dice ahí versículo 3 léalo confía en Jehová confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad confía en Dios confiar en Dios es estar en un edificio de 15 pisos y tirarse que Dios te está parando en la mano confiar en Dios es depositar todo lo que tú tienes en sus manos ¿verdad? tener fe no es ir a ser presuntuoso ah yo tengo fe me voy a tirar yo sé que Dios me va a rescatar no eso es presunción tener cuidado yo estoy diciéndole a usted que confiar en Dios es poner a un lado su agenda y coger a de Dios y dejar a su Dios que se confiar en Dios deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón no voy a ser yo un cristiano amargado triste y afligido no Dios no me llamó para eso ni para criticar ni para jugar él dice deleítate a sí mismo en Jehová sigue diciendo y te concederá las peticiones de su corazón y con eso terminamos querido hermano querida hermana querido amigo pariente que me escucha encomienda Jehová tu camino versículo 5 confía en él y él hará no tengas miedo de venir a Dios el mundo pasa y sus cosas también pero el que cree en Dios permanece para siempre no tengas miedo a hacer lo que dice el versículo 5 encomienda Jehová tu camino confía en él y él hará es mi deseo y oración para cada uno de ustedes que me está escuchando y que nos verán y que vendrán a escuchar a través de estas predicaciones Dios quiere salvarte y Dios quiere salvarte porque Dios te ama Dios quiere salvarte porque tú y yo somos las cosas más lindas que Dios tiene en esta tierra Dios quiere salvarnos porque a pesar de lo que somos Cristo quiere hacer de nosotros un instrumento apto para el reino de los cielos en cada ser humano Cristo ve un candidato para el cielo por eso es que yo predico esta palabra para que usted sepa que en Jesús hay salvación y que no importa todo lo que hayamos hecho en nuestra vida Cristo nos limpia de todo pecado porque su sangre fue derramada en la cruz del Calvario por usted y por mí que Dios nos bendiga y que nos ayude y nos permita seguir adelante de sus caminos y que podamos vivir una vida de santificación y consagración si alguno de ustedes quiere entregar su vida a Dios hoy y quiere decirle Señor aquí estoy para que tú me dirijas para que tú tomes el control de mi vida vamos a alzar nuestras manos y vamos a orar como señal de que entregamos nuestra vida a Dios querido Dios y Padre tal cual somos venimos delante en tu presencia primero para agradecerte por el infinito amor que tienes para nosotros para con nosotros Padre tú sabes cuántos obstáculos tenemos en nuestra vida y muchas veces nos damos por vencidos porque no sabemos ni conocemos que tú existes y que estás ahí para ayudarnos a salir victoriosos Padre todo lo que somos todo lo que tenemos lo ponemos a tus pies para que usted oh Dios se encargue de transformar nuestras vidas que tomes el control de nuestras vidas hoy que tu Espíritu Santo nos guíe nos transforme nos ayude a ser esa nueva criatura que tú quieres ser bendice a cada uno de los presentes cuida de cada uno de nosotros y ayúdanos que cada día podamos someternos a ti no permitas Padre querido que nada ni nadie nos separe de tu presencia más bien cada vez que tengamos una prueba una tentación podamos alzar nuestra mirada a Jesús y mirarte allá en la cruz muriendo por nosotros dándonos a entender oh Dios que nos das dignidad que nos das valor que nos das vida que nos das privilegio de conocerte bendito seas porque eres bueno Padre querido porque yo sé y estoy seguro que tu voluntad es nuestra salvación por eso venimos a ti hoy poniendo todo a tus pies en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo Amén